Hola a todos, el día de las madres ya está cerca y si tú eres de esas personas que no sabe qué regalar o necesitas ideas para envolver tus regalos, estás en el video correcto. Así que aquí te dejo 5 ideas fáciles para regalar en este hermoso día. Espero que te gusten. Idea número 1. Si eres de los típicos que solo regala dinero por no tener tiempo o no saber qué regalar, bueno, esta es una buena opción para entregar. Vamos a ocupar 3 hojas de colores, de preferencia que una sea de un color diferente y acomodamos en forma de escalera. En las esquinas colocamos un poco de cinta adhesiva e igual por en medio. Volteamos y hacemos lo mismo por la otra parte. Y ahora doblamos tal y como te muestro aquí. Ahora sí, es hora de colocar adentro la gran sorpresa. Nuevamente cerramos. Hacemos estos dos dobleces. Y colocamos uno dentro del otro. Y de esta forma queda nuestro lindo sobre. Ahora lo único que falta es darle nuestro toque especial. Idea número 2. No pueden faltar los dulces o los chocolates. Para esto vamos a necesitar un cuadrado de cartulina de 25 por 25 centímetros. Y vamos a hacer todos estos dobles. Tal y como te muestro aquí en el video porque la verdad es un poquito complicado decirte cómo. Tú solo sigue tal cual el video. Una vez que esté listo, oscone la base de cartulina de 30 centímetros. ya todo marcado, abrimos y acomodamos de esta forma. Si marcaste todo muy bien, verás que es muy fácil hacer esta pequeña cajita. Pegamos en el centro con un poco de cinta transparente para asegurar y reservamos por un momento. Ahora vamos a necesitar papel china, pero vamos a hacer un cuadrado en ella, así que dobla de esquina a esquina y marca. Esta parte la recortamos y así tendremos nuestro cuadrado. Ahora doblamos a la mitad, volvemos a doblar a la mitad, doblamos de una esquina a otra formando un triángulo y después volvemos a doblar en forma de cone. Ahora recortamos esta parte de forma circular, abrimos y así tendremos una especie de flor. Haz lo mismo pero con otro papel de un color diferente. Ahora ponemos nuestra cajita en medio y agregamos los chocolates o dulces que nuestra persona favorita prefiere. Con ayuda de una cinta o listón vamos a cerrar esto, así que junta todo y amárralo muy bien. Acomoda muy bien por arriba y así tendrás un bonito regalo. Idea número 3. Si tu regalo ya viene en una casita pero no sabes cómo envolverlo, esta es una opción para ti. Obviamente vamos a necesitar papel para envolver regalo y obviamente nuestro regalo es el regalo. Y vamos a hacerlo de esta forma. Uniremos estas dos partes con un poco de pegamento y reforzamos con cinta avecina. Tanto en medio como en las orillas. Por esta parte doblamos tratando de que queden estos triángulos. Y lo mismo por el otro lado. Una vez estén hechos doblamos y pegamos hacia enfrente. Pegamos con una cinta adhesiva y colocamos un pedazo de papel. Hacemos lo mismo con los otros dos y le damos nuestro toque especial. Idea número 4. En un regalo nunca, nunca debe de faltar la tarjetita. Así que esta es una bonita opción. En una hoja de color o papel para envolver marcaremos el contorno de un CD. Esto lo haremos 4 veces para obtener 4 piezas. Las cuales doblaremos a la mitad y posteriormente pegaremos una encima de otra. Tal y como te muestro aquí. Ahora colocamos nuestra tarjetita con las palabras más bonitas y los deseos más hermosos para nuestra mamá. Y cerramos de esta forma. Puedes colocarle un muñito. Yo se lo colocaré después. Así que mientras aquí te dejo el resultado. Idea número 5 y última. No puede faltar nuestra bolsita de regalos. Y para esto te voy a mostrar como lo podemos hacer. Vamos a necesitar un papel para envolver o lo que tú tengas a la mano. Puedes ir hasta cartulina. Y lo que vamos a hacer es doblar y pegar una parte lateral. Posteriormente haremos lo mismo en la parte de arriba. Esto es para reforzar un poco. unimos estas dos partes con pegamento. Y reforzamos con cinta adhesiva. Ahora en la parte posterior haremos lo siguiente. Doblamos un poco y abrimos tal y como te muestro aquí. Pegamos y reforzamos nuevamente con cinta adhesiva. Para la parte de arriba haremos dos orificios con ayuda de una perforadora. Y en estas amarraremos unas cintas por ambas partes y en ambos lados. Que nos servirán como agarraderas de nuestra bolsa. Ahora solo queda colocar los regalos que vamos a dar. En mi caso yo voy a dar una cartera, unas sombras y un estuche de contornos porque el maquillaje nunca está de más. Cerramos con un poco de cinta adhesiva y así de fácil y sencillo ya tenemos una linda bolsa de regalos. Y listo. Espero te hayan gustado estas ideas muy fáciles, rápidas y económicas de hacer. La verdad no importa el costo o el tamaño de regalo. Lo importante es que lo des de corazón y sobre todo a esa persona tan especial e importante en nuestras vidas. Nuestras hermosas madres. Katherine y yo les deseamos un hermoso y bendecido día. Recuerda que tienes que disfrutar cada día como si fuera el último. Y más en los días especiales como este. Así que, feliz día de las madres a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Comparte! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!